Hoy aquí en Puerto Rico Gana siempre, siempre queremos ayudar y más a la gente que se ha reinventado para echar para adelante. Y miren esta mesa hermosa de artesanía de Miriam Villarga. Miriam es artesana de años, por la pandemia todo se paralizó. Miriam a sus 70 años se dedica a la confección de joyería en piedras, papel reciclado, madera, entre otros, pulseras, collares, mascarillas a base de material reciclado. Miriam le gusta compartir su conocimiento con los demás, por lo que llego a dar clases de artesanía. Pueden comunicarse con ella al 787-661-1088 para ordenar sus piezas. 787-661-1088. Miren que hermosa esta mesa, todo lo que hace Miriam. Así que el 787-661-1088 para ordenar todo lo que Miriam hace acá. Vamos a una pausa y viene el finicuazo por ahí. ¿Qué está pasando aquí? Miriam.